Comodoro Pi, allí está Adrián Saloña. Adrián. Movimientos, Julián, en la camioneta del Servicio Penitenciario Federal, se está acomodando para trasladar a Carlos Zanini hacia la cárcel de Ezeiza, hacia el hospital penitenciario. Recordemos que hace una hora ingresó aquí a los tribunales de Comodoro Pi, a unidad 29, donde ya le realizaron, lo revisaron. Bueno, sabemos que Ezeiza se va a someter a estudios médicos, según las fuentes que hemos consultado. En segundos, va a estar saliendo. Allí vemos la camioneta como está estacionando para ser trasladado en la parte de atrás a Salín y lo van a ubicar en el asiento de atrás. Hay muchísimo movimiento. Nos acaban de informar entonces que ya han terminado los trámites de rigor. Hoy no se va a hacer presente el juez Claudio Bonadio. Puede ser que el día lunes pueda tener contacto con el detenido, pero hoy no lo va a hacer. Recordemos que el jueves ordenó su detención. Estaba en la casa de su suegra. Zanini fue detenido. Y esta madrugada, trasladado desde Río Gallegos hacia Aeroparque, donde se lo pudo ver con un casco y un chaleco antibalas. De esa manera, bajó del avión del sector militar de Aeroparque. Fue trasladado aquí a Comodoro Pi. Bueno, muchísimo movimiento. Siguen acomodándose las camionetas del Servicio Penitenciario Federal. En segundos, entonces, saldrá de aquí Carlos Zanini. Bueno, mientras repasamos las imágenes, ¿no? El momento en el cual Zanini era trasladado desde el Aeroparque Jorge Newbery hasta los tribunales de Comodoro Pi. Son las imágenes que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla. Y a la derecha, los preparativos, el operativo, todo el protocolo de seguridad para trasladarlo en principio hasta el hospital penitenciario allí en Ezeiza. Recordemos también que el juez Claudio Bonadio ya le tomó declaración indagatoria a Carlos Zanini el día 23 de octubre y que por esa razón entonces se entiende que el magistrado en este caso, bueno, no llegue hasta las dependencias de los tribunales de Comodoro Pi, ya que no hay trámite formal que cumplir. En todo caso, el propio Zanini llegó hasta esta instancia solamente para esperar el traslado hasta el penal de Ezeiza. Bueno, allí estamos viendo las dos imágenes. No, quieren, al parecer están estacionando esta camioneta, no sabemos si para tapar la imagen de Zanini, veremos a ver cuál es el movimiento de esta camioneta del servicio penitenciario o si la van a dejar en otro sitio, de aquí de la playa de estacionamiento de Comodoro Pi. Solamente, Dani, claro, hoy al ver en la Argentina hay feriado nacional, entonces prácticamente el movimiento es nulo en Comodoro Pi, solamente las fuerzas de seguridad, la policía federal que fue la encargada de recibirlo y de trasladarlo a este lugar y ahora el servicio penitenciario federal serán, bueno, quienes tengan la responsabilidad de trasladarlo hacia Ezeiza. Bien. Adrián, nosotros estamos viendo una camioneta blanca, una más oscura en el medio, que todavía se está moviendo, ¿crees que es en esa en la que sería trasladado? Mira, creemos que va a ser en la del servicio penitenciario, en la Celeste, porque está la blanca, la blanca no sabemos si lo va a secundar, si oficiará de vigilancia, pero creemos que sí, la del medio es la que, la del medio, ustedes ven tres camionetas, en la del medio lo van a subir a Zannini allí y las otras dos, la primera, la de atrás, la negra y la blanca van a oficiar de custodia, ¿no? Van a secundar a la camioneta principal donde irá Zannini, bueno, finalmente taparon las imágenes, con esta camioneta, taparon la imagen de donde se lo podrá ver a Zannini ingresando al vehículo, Daniela. Bueno, a la izquierda de la pantalla les mostramos lo que sucedía hace instantes, porque recordemos, tanto en la madrugada de ayer como en parte de la mañana de hoy, sí, ha sido protagonista la información que tenía que ver con sus traslados, bueno, lógicamente, porque había que traerlo desde una provincia, y por eso el proceso fue un poco más largo, ¿no?, que en el caso de las otras detenciones, más allá de que de las personas detenidas es, por supuesto, la del núcleo más cercano, o que ha pertenecido durante años al núcleo más cercano a los dos expresidentes, hablamos de Néstor Kirchner y también de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, además, la importancia de su detención también radica un poco a eso. Pero bueno, las miradas también se las llevó todo este traslado que aún, como estamos diciendo, continúa, porque en la mañana de hoy Zannini fue trasladado desde Río Gallegos, se llevó aquí un poco después de las 6 de la mañana a la ciudad de Buenos Aires, a la del Parque Néstor Bolitano, finalmente fue trasladado a Comodoro Pi y todavía falta el traslado al Hospital Penitenciario N6. Allí, en estas camionetas que estamos viendo, entendemos que en segundos, en minutos nada más, será trasladado el exsecretario de Legal y Técnica al Hospital Penitenciario, como nos contaba Adrián a Ezeiza. Claro, y la postal hoy de un Comodoro Pi totalmente diferente, ¿no?, en un día muy caluroso, pero además absolutamente vacío, tranquilo y casi sin movimiento. ¿Adrián? Bueno, ahí vemos también cómo se suma otra de las camionetas de la policía de la ciudad, también la policía federal, hay, bueno, muchísimos efectivos que permanecen aquí en el edificio de Comodoro Pi, bueno, en minutos, diría en segundos, va a salir Carlos Zannini, donde ingresó a las 7 de la mañana, aquí donde se le realizó el ingreso formal, donde se le realizaron también, se lo revisó, bueno, uno de los médicos a cargo de la unidad 29 lo revisó, le tomó la presión, obviamente, cómo se hace con cada detenido cuando ingresa a un penal, bueno, aquí recordemos que Comodoro Pi tiene la, funciona la unidad carcelaria 29, donde permaneció Zannini allí durante todo el tiempo, y ahora se decidió trasladarlo ya directamente a Ezeiza. La policía federal, hoy contábamos cómo se lleva adelante cada procedimiento, es el Ministerio de Seguridad de la Nación quien decide cuál de las fuerzas va a trasladar a tal o cual detenido, puede ser gendarmería, puede ser prefectura, en este caso fue la policía federal que lo recibe en Aeroparque y lo traslada a Comodoro Pi, pero ahora ya la policía federal y la policía de la ciudad se desentiende, como que quedará alojado en la unidad penitenciaria de Zannini, ese servicio penitenciario que tiene que hacerse cargo del procedimiento de traslado. Hay movimiento, ya nos, uno de los voceros de la policía federal, bueno, pudimos conversar fuera del aire con él, y nos confirma entonces este dato, será trasladado en minutos, y posiblemente el lunes llega citado por Bonadio o no, porque él ya prestó detención indagatoria en relación a la causa AMIA, quizás no lo llame o quizás sí, pero lo confirmado es que hoy el magistrado Claudio Bonadio no llegará aquí a los tribunales de Comodoro Pi, sigue el movimiento, las camionetas ya como están, bueno, no se van a mover, son tres, la celeste, la negra y la otra, que la pusieron para obviamente tapar la imagen de Carlos Zannini. No sabemos si va a salir con el casco, con el escudo, él bajó del avión en Aeroparque con el casco y un chaleco antibalas, no sabemos cuál va a ser el proceder ahora, si saldrá solamente con el chaleco y sin el casco, bueno, veremos qué es lo que va a pasar en segundos, si vamos a poder captar la imagen de Carlos Zannini, un funcionario con mucho poder en la era kirchnerista, de esta manera, bueno, va a salir de aquí de la unidad 29, no sabemos cómo, reiteramos si con el chaleco o solamente con el casco. Ahí estamos repasando en pantalla, bueno, el momento en el cual salía del Aeroparque Jorge Newberry, Carlos Zannini rumbo a los tribunales de Comodoro Pi, tiene las manos esposadas, tiene el chaleco antibalas puesto, no tiene el casco, por lo menos en lo que es la salida allí de Aeroparque, y el traslado después a los tribunales. Recordemos que Zannini enfrenta, dentro de lo que es este procesamiento, dos cargos importantes, uno es el de tradición a la patria, el otro tiene que ver con el encubrimiento agravado. ¿Qué entiende el juez Bonadio en el fallo de 500 páginas que se dio a conocer el día de ayer? Que Zannini tenía, por tratarse del exsecretario de Legal y Técnica, Cristina Fernández de Kirchner, tenía acceso a información que quizás otros referentes del gobierno no tenían, y lo consideró un partícipe necesario, un partícipe necesario y clave dentro de lo que es este plan, intuye el juez Claudio Bonadio, y da cuenta de esto, para otorgarle impunidad a los acusados por el atentado de la AMIA, en el marco de la firma de este pacto de entendimiento con Irán. Este es el cargo que enfrenta dentro de este procesamiento, y por esa razón entonces fue, en el día de ayer, dictado su procesamiento, y además su prisión preventiva. Cargos que objetan, bueno, así como el proceso de la detención, ¿no? Y cómo se ha dado el proceso de la detención, sus propios abogados, el doctor Fragueiro, se creía que, en la mañana de hoy, no sé, Adrián, si vos tenés alguna información sobre eso, alguno de ellos podía, bueno, hablar con los medios de comunicación, probablemente sí, una vez que ya se proceda a su traslado, y se cumplan con los pasos correspondientes, para los cuales, bueno, entendemos que los abogados por estas horas estarán siendo fundamentales, ¿no? Pero bueno, se expresó en este caso, el doctor Fragueiro, en el mismo sentido que lo han hecho los abogados Alejandro Rúa, por ejemplo, en el caso de la expresidente de la Nación, y otros más, objetando este proceder del juez Bonadio, que ordenó las detenciones, y en el caso de la expresidente, bueno, puntualmente, el pedido de desafuero, ¿no?, también, para que no pueda acceder a su cargo, desempeñar su cargo como senadora de la Nación, de ahora en adelante. Bueno, ya vamos a volver en instantes, estamos a la espera, por supuesto, Adrián, que salga por allí, de los tribunales de Comodoro Pi, Carlos Zannini, para su traslado al hospital penitenciario del penal, el hospital penitenciario de Ezeiza. Ya volvemos. Y seguimos atentos allí, a los tribunales de Comodoro Pi, pero, al mismo tiempo, repasamos lo que han sido, las repercusiones que han tenido, estas decisiones de carácter judicial, estas detenciones, estos procesamientos, y en ese sentido, bueno, los principales referentes de la política, que en el día de ayer se expresaban de esta manera, aquí, en Minuto 1, en C5N. Se trata de una causa sobre un delito inexistente e imposible, ficcional, así cabe calificarlo. ¿Y por qué? Porque ese memorándum, para tener validez, principio de ejecutoria, etc., tenía un complejo mecanismo de aprobación, que requería, tanto del Congreso Nacional Argentina, como del Parlamento de la República Islámica de Irán, su ratificación. No se produjo la ratificación de la República Islámica, de Irán, la, a su vez, la ratificación por ley, que se hizo en la Argentina, fue anulada, en sede judicial, declarada inconstitucional, y esto en el derecho, se conoce como un acto jurídico inexistente, es decir, no ha podido tener, principio de ejecución. Ahora, si alguien le pregunta, un estudiante de derecho, si puede haber un delito de encubrimiento, que significa ocultar el cuerpo del delito, respecto de un acto jurídico inexistente, bueno, quizás tal vez solamente Bonadio, podría haber dado una respuesta afirmativa, pero cualquier estudioso del derecho, diría, este es absolutamente inviable. Desde todo punto de vista, estamos viviendo una situación absolutamente abusiva, desde el parque del juez Bonadio, respecto de los acusados, abusiva porque no le cabe en derecho, no le cabe ninguna razón a lo que está haciendo. La preocupación que me causaba, la lógica que tiene la Cámara Federal, a partir del parque de Irursun, que dice que ahora si un juez sospecha que alguien se puede escapar, puede mantenerlo preso, y a eso se suma el disparate jurídico que acaba de cometer hoy el juez Bonadio. Porque el que habla, para que todo el mundo lo quede en claro, ha sido el primer crítico del pacto con Irán. Pero esta es una cuestión política no judiciable, y mucho menos es un delito, mucho menos es un delito. Porque si nosotros pensamos que Cristina, por haber dictado este fallo, lo que está haciendo es encubriendo a los presuntos acusados, o mejor dicho, a los acusados por el atentado contra la AMIA, podemos llegar a, si esto se vuelve regla, podemos sacar conclusiones increíbles. Podríamos sacar la ridícula conclusión de que el día que Alfonsín mandó la ley de obediencia y la ley de obediencia que viene el punto final al Congreso, y el Congreso la aprobó, en verdad estaban cubriendo a genocidas. Y en verdad son decisiones políticas muy erradas, pero solamente eso. Realmente Bonadio le declaró la guerra a Irán, como bien se dijo acá, y Delía es uno de los que termina perjudicado todo esto. Yo lo que quiero que se tenga presente es que el 15 de noviembre pasado, el juez Bonadio, por orden de la Cámara de Apelaciones, le dio trámite al pedido de exención de prisión de Luis Delía y le concedió la exención de prisión a Luis Delía. Decisión que quedó firme porque no solo no fue apelada por el fiscal, sino que el fiscal cuando fue consultado acerca de qué había que hacer ante el pedido de exención de prisión de Delía, dijo que él no se oponía a la concesión. Y tres semanas después, el juez, sin modificarse el cuadro probatorio ni el cuadro jurídico, decidía la prisión de Delía. Es decir que Delía hoy cuenta con una exención de prisión firme y está privado de la libertad. Como en los peores... Pero esto jurídicamente como puede ocurrir. Puede ocurrir en Comodoro Pi, nada más.